Me resisto a creer que el gran adversario del gobierno sea Leónel Fernández, pero por lo visto, a juzgar por la estrategia que está implementando el Palacio, daría la impresión de que sí. Adrián Lebrón Oviedo, ¿está condenado el gobierno a que tenga que ser Leónel Fernández el elemento en el cual enfocarse? ¿Es que acaso Abel Martínez no representa ninguna amenaza? ¿Es que acaso tan concentrados estamos en lo convencional que incluso sacamos de ecuación que puede darse una sorpresa en el 2024? Bueno, gracias a Neudi por la pregunta. Bueno, te diré que sí. Sería una sorpresa que Leónel Fernández terminara siendo el contendor de Luis Abinader. Esa sería la gran sorpresa. Yo pienso que si en algo ha mostrado el expresidente de Leónel Fernández habilidades, esa es la comunicación política. Nadie niega que el presidente de Leónel Fernández, el expresidente de Leónel Fernández es una persona que tiende a jugar muy bien las estrategias de comunicación y eso de venderse como el contendor de Luis es una estrategia, es un relato que ha estado construyendo la fuerza del pueblo. A ver si te entiendo. El asunto no es, espérate, porque ahora tú entonces has una idea. El asunto no es que el gobierno asuma que el oponente es Leónel, sino que ha sido desde los litorales de la fuerza del pueblo, según tú, desde donde se ha establecido que Luis Abinader ve a Leónel Fernández como su adversario. Claro, claro, ese es el discurso de ese colectivo político, ese grupo político que simpatiza por Leónel Fernández. Yo lo he calificado como una especie de club de fans. Leónel tiene un club de fans al que denomina la fuerza del pueblo y te puedo decir que ellos han estado haciendo esfuerzos denodados por convertir a Leónel en el contendor de Luis Abinader. Ahora bien, querer ser el oponente de alguien en términos del posicionamiento político puede ser una estrategia válida, pero eso no lo decide quién quiere serlo, eso lo decide las fuerzas que sustentan a uno. Y me explico. Imagínate que Aneudi Santos es el presidente del partido dominicano de intelectuales, por ejemplo, por llamarle así y diga que él es el oponente de Luis Abinader. Se convierte en eso por querer serlo. Y ¿sabes qué Aneudi? Vivimos en la era de la pobredad donde las cosas no tienen que ser ciertas, solo tienen que ser dichas. Entonces el esfuerzo comunicacional de ese grupo que sostiene la candidatura de Leónel Fernández es ese. Estar diciendo constantemente de que Leónel Fernández está en un segundo lugar, de que Leónel Fernández, que se ha polarizado las simpatías electorales alrededor de Leónel y Luis, algo que la realidad está marcando que no es así. ¿Y por qué no es así? Bueno, porque el partido de la liberación dominicana, si Duque le da seguimiento a la política, hay muchos de ustedes también, se ha dado cuenta que ha estado en un resurgir energético, con una reestructuración en todo el país y ha elegido un candidato. Y resulta que Abel Martínez, alcalde de Santiago y a la sazón, próximo candidato porque será proclamado por el PLD como su candidato presidencial, que ganó la consulta interna, es la novedad de esta elección. Es un político joven, es un político que está dando muestra de que puede dirigir y lo muestra en Santiago, la segunda ciudad más importante del país. Y Abel, oye, hay muchas personas cuestionando la experiencia de Abel, que Abel tiene más experiencia que la que tuvo en el 96. Pero Abel tiene, tiene dos grandes problemas ahora. Uno es Margarita Cedeño y ese post que ella acaba de colgar en sus redes, así lo, lo deja claro. Pero también Francisco Domínguez Brito, que ha sabido ser más prudente. Ese audio que se filtró en el cual Abel Martínez le llamaba MMG a ellos dos, eso ha sembrado la manzana de la discordia. Fue un emisario de Francisco Domínguez Brito a hablar con Abel Martínez. Mira, en el partido... Y eso no te lo digo yo, o sea, mis fuentes en el PLD, amigos tuyos, por cierto, que tú conoces con los que tú hablas, que dicen, no, pero ese asunto, Abel, Abel, porque ahora lo que están diciendo es si eso, si nos maltrata ahora, que se supone que él necesita nuestra ayuda, ¿qué no será cuando él sea presidente? Si es que llega. Mira, dentro del Partido de Liberación Dominicana está reinando un ambiente de cohesión. Eso es lo que se está dando las primeras semanas del año, todo un proceso de reuniones y acercamiento entre los equipos. Siempre que... Cada vez que sucede que se da una elección interna en una organización política, siempre pueden quedar algunos malos entendidos. El asunto de la integración de los equipos siempre suele ser un poco complicado porque todo el mundo quiere... Pero no ayuda que el candidato diga, le diga MMG a los pilares de los otros dos grupos, porque eso incluso llena de una soberbia al equipo del ganador que entonces se hace más reticente a asimilar a los equipos de los perdedores. Yo no creo que Abel esté en esa tesitura. Yo veo a Abel llamando uno por uno a todos los dirigentes que estaban en los equipos que no resultaron ganadores. Y lo está llamando para refrendarle cuánto le necesita, cuánto el candidato necesita a un PDD junto, cuánto el candidato necesita que todos los equipos puedan compactarse en un gran equipo de campaña. El partido, el PDD ahora está en un proceso de articulación de los equipos de campaña por circuncisión, por provincia, para poder entonces echar a andar. Lo que todo el mundo sabe es la maquinaria peledeísta. Yo creo que Abel ha estado, veo ahí tirándose fotos con Héctor Mujica, que es un dirigente importante de la circuncisión 2 del distrito, pero está haciendo lo propio también en Santiago y en todo el territorio nacional. Claro, los adversarios del PLD tratan de maximizar, tratan de maximizar lo que yo entiendo, pueden ser los desaciertos del candidato, los desaciertos incluso de los colaboradores. ¿Cómo tú crees que le cayó esa foto de Hipólito y Danilo, punto uno, a Abel Martínez? ¿Y cómo le cayó esa foto a Abel Martínez de su director de campaña comiendo con Hipólito Mejía? Como que me parecen dos fuetazos en pocos días muy contundentes. Mi director de campaña con Hipólito Mejía, uno o dos días después de que el mismo Hipólito Mejía fue a la casa de Danilo Medina. Interesante la pregunta y de verdad que aprovecho para hacer algunas aclaraciones que son necesarias. Dice que la foto fue del año pasado, la de Francisco Javier. No, no. Los que le dan seguimiento a la política saben perfectamente que Hipólito tradicionalmente se ha juntado con Danilo Medina. Eso no es algo excepcional, no es algo extraordinario, tienen una amistad, la han tenido por años y que igualmente se ha juntado. Pero hay que recordarle a Danilo que tanto habla de esa amistad, pero me encanta exponer las mentiras de Danilo. Del 2000 al 2012, ese señor no tuvo el humano tupé de verle la cara a Hipólito. Él reanudó su amistad. Danilo Medina, que tanto habla de su amistad con Hipólito. No, ni siquiera Danilo. Habitual, por diría más. Del 2012 para acá. Ahora bien, lo que hemos estado viendo es que a eso han querido sacarle un filo. Que el PLD está en un acercamiento con el PRM. Señores, miren, lo primero es que tanto Danilo como Hipólito se sabe en el juego de la política más que nosotros. Uno. Dos. Pero son hombres. Pueden cometer errores visibles y calculables por nosotros. La base de apoyo sobre la que crece el PLD es el descontento social que genera esta gestión gubernamental. Esa es la base con la que el PLD está creciendo. Por eso estamos recibiendo miles y miles de desimpatizantes constantemente. Ahora bien, no es verdad que Danilo Medina, que puede ser cualquier cosa menos tonto, va a estar enviando las señales a su candidato ni al país de que él tiene un acercamiento con el PRM. Eso no es cierto. Lo que pasa que una reunión, un saludo, una fotografía, como yo siempre digo, y tú sabes que el problema a veces no es la foto, sino quien la ve, puede ser interpretada de muchas formas. Yo, esa foto, ahí está la serie de los últimos cinco años de esa misma fotografía y que otras veces no ha generado el morbo y la cantidad de... Pero a Abel no le gustó. ¿Quién ha dicho que a Abel no le ha gustado? No le gustó esa foto. No, es que el presidente del partido, que es Danilo Medina, no tengo yo que decirlo aquí, tiene la libertad de si lo va a visitar Hipólito Mejía, recibirlo y tirarse una foto. Ahora, esa especulación, eso no está dentro del PLD. En el equipo de Abel nadie está diciendo que el presidente del partido se está reuniendo con un propósito desconocido para el equipo de Abel con Hipólito Mejía. Eso no es así. Ahora, de alguna forma hay que vender periódicos. Días después, dime. La reunión de Francisco Javier con Hipólito, día después. Se inscribe dentro de la misma tesitura. Francisco igualmente se reúne, almuerzas, desayuna con Hipólito Mejía. Eso ha pasado muchas veces. Ahora todos son amigos de Hipólito en el PLD, menos Abel. ¿Y por qué no se reunió con Abel? ¿Todo el Santiago los dos? ¿Por qué debería reunir? Porque si hay tanta camaradería en el PLD, ¿por qué Hipólito no fue entonces también a desearle un feliz año nuevo al candidato Abel Martínez? Y es decir que nosotros aquí vamos a decidir a quién Hipólito le desea feliz año nuevo. No, eso es una decisión de Hipólito. Lo que yo te quiero decir es que el hecho de que Hipólito se tome una foto, se reúna con alguien del PLD, no tiene que implicar. Dura 45 minutos, es un saludo. Sí. No, es un almuerzo. Ellos no van a saludarse así porque no es para darse la mano. Un almuerzo donde se tocan muchos temas. Ahora, no es para vender la idea de una posible, que eso es lo que se ha querido decir y lo que ha querido dejarse sobre la mesa, de que el PLD está comprometiendo la candidatura de Abel Martínez. Se entienda con Leonel Fernández dentro del PLD. Un grupo. Y ese mismo grupo en el Comité Político entiende que Danilo Medina está saboteando eso. Bueno, yo lo que creo que eso existe en los medios de comunicación, no existe en el PLD. Y que es con él que tenemos que marcharle a la campaña y que es con él que tenemos que construir la mayoría para alcanzar el poder. Entonces, el tema de por qué pasan ciertas cosas, que es interesante porque de eso que se nutre la opinión pública. Y tú sabes que yo siempre he dicho un refrán que uso mucho, que la segunda ley de Adrián, a mayor distancia de la fuente, mayor nivel de especulación. Mientras más, mientras más lejos está de la fuente de la información, más libertad tenemos para especular sobre ella. Y ahora, yo no creo, no es que yo no creo, yo estoy seguro de que dentro del PLD se tiene claro que el candidato es Abel, que será proclamado Abel Martínez como el candidato del PLD y con él se va a ir a la elección en el 2024. ¿Qué exige que Abel Martínez se proclame? ¿El PLD internamiento o la Junta? ¿Cómo que qué? Bueno, la ley electoral, porque la ley electoral dice cuáles son los métodos de elección. Si no existiera ley electoral que lo exigiera, ¿tú entiendes que igual el PLD lo hubiera hecho? ¿Hacer qué? ¿Proclamarlo? Sí. No, lógico, tiene que hacer la proclamación, porque el Comité Central tiene que proclamar al candidato, al candidato del partido. Y luego que pase la primaria interna donde se van a elegir los candidatos, tanto al alcalde, a senador, a diputado, como a regidores, entonces hay que hacer una proclamación general donde se proclaman todos ellos y el candidato presidencial. De lo que has dicho, en sentido general, lo que se concluye, o lo que puedo concluir, es que existe, en efecto, un acuerdo entre el PRM y el PLD, pero no para ayudarse mutuamente, sino para aniquilar a un elemento X que se llama Leónel Fernández. Falta por explicar por qué he dicho este amor, claro, quizás yo esté forzando la realidad de cara a mis ideas, pero un candidato que sacó un 4%, bueno, al menos en República Dominicana, no puede ser para mí, no un elemento que esté en segundo lugar, sino un elemento que tenga la posibilidad de volver a la presidencia, pero, pero, sí existe, Adrián Lebrón, un interés del gobierno por destruir a Leónel Fernández. La esperanza de Leónel, la esperanza de Leónel y del equipo que lo acompaña de regresar al poder, estaba cifrada en que en el PLD se dio una rotura en esta consulta interna. Y eso no se dio, yo creo que se disipa mucho el hecho de ellos, de la posibilidad de Leónel de acceder de nuevo a la presidencia y están apostando a esa división, a ese malestar interno. Lo hacen con la cercanía del PLD, supuestamente con Hipólito, lo hacen alegando que el precandidato Abel Martínez ha señalado algunas cuestiones sobre los precandidatos que no ganaron, pero yo pienso que no, yo pienso que el PLD está muy cohesionado hacia adentro y que Danilo Medina, que es un estratega, tiene muy claro cuáles son los objetivos del partido y va por ellos. Bueno, Adrián Lebrón, seguimos reflexionando sobre la realidad y el juego de poder de República Dominicana. Gracias a ustedes por llegar hasta el final de este capítulo. Caramba, si aún no se han suscrito, pueden hacerlo ahora mismo.